Novena a la Virgen de las Lajas Día Sexto Salve María En este sexto día meditemos sobre el amor de la Virgen María reflejado en los miles de devotos que cada año celebran la fiesta de la Virgen de las Lajas el 16 de septiembre en una muestra de amor y devoción a nuestra Madre Celestial Sin demora empecemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración Inicial Oh Virgen Santísima de las Lajas Madre tierna y compasiva Venimos a ti con el corazón lleno de amor y esperanza Te pedimos que nos acojas bajo tu manto protector que ilumines nuestras vidas con la luz de tu Hijo Jesús y que intercedas por nosotros en todas nuestras necesidades Con humildad te pedimos que nos ayudes a acercarnos más a Dios que nos des la fuerza para enfrentar nuestras pruebas y que nos conduzcas por el camino de la salvación Madre querida, escucha nuestras súplicas y preséntalas ante tu Divino Hijo Nuestro Señor Jesucristo Amén Pongamos las intenciones que tenemos para esta novena Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestra Señora de las Lajas Ruega por nosotros Nuestra Señora de las Lajas Ruega por nosotros Nuestra Señora de las Lajas Ruega por nosotros Reflexión En este día sexto vamos a ver a María La madre del amor El amor de María es un reflejo del amor de Dios Un amor que se entrega sin reservas Que se sacrifica por el bien de los demás Y que busca siempre el bien del prójimo Es un amor que nos invita a amar como Dios nos ama Sin condiciones ni límites Por eso con mucho amor Hagamos la súplica del día de hoy Suplica Hoy oramos por aquellos que sienten que les falta amor en sus vidas Amor de los demás y amor de Dios Que a través de ti Virgen de las Lajas Experimenten el amor puro Y transformador Que solo puede venir de lo alto Oración del día Madre del amor hermoso Llena mi corazón con el fuego de tu amor Ayúdame a amar a Dios sobre todas las cosas Y a mi prójimo como a mi mismo Que mi vida sea un reflejo del amor divino Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén Que el amor de Dios los llene desde el fondo del corazón Y nos vemos mañana Suscríbase a nuestro canal Active la campanita Y no se olvide de compartirlo con sus conocidos